Hola que tal amigos, aquí su amigo el astral comentado nuevo y esta vez algo peculiar, algo un poquito diferente, les vengo compartiendo Más que nada, aquí un pequeño montaje por aquí, cuando fui a visitar el acuario de Veracruz con mi familia Y pues bueno, espero que les agrade amigos, por aquí unos 10 minutos más o menos La verdad, les recomiendo ir cuando pueda, al acuario, la verdad es un bonito lugar para pasarla con la familia La verdad la experiencia es muy pero muy bonita, me acuerdo, bueno mis padres más que nada me habían comentado Esta vez que fuimos, que ya habíamos ido pero yo obviamente no me acordaba de nada de eso Ya que fuimos cuando yo estaba muy pero muy pequeño, creo que tenía unos 3 o 4 años Actualmente tengo 22 años, pues la verdad pues no me acuerdo de esa experiencia cuando estaba más pequeño Y pues bueno amigos, por aquí le voy dejando pues esta recopilación por así decirlo Y pues bueno, espero que les agrada amigos, aquí su amigo el astral se despide Así, espero que usted pues en esta semanita, semana más que nada de semana santa Espero que la hayan pasado muy bien, o hayan salido de viaje o que se yo, o por ahí Me lo pueden dejar en los comentarios, me gustaría saber Que quisieron, disfrutaron de estas pequeñas vacaciones Pues yo estuve dos semanas, no todos, no todos le dan dos semanas por ahí Actualmente pues como sabrán algunos, estoy estudiando en la universidad Algunas universidades pues no le dan las dos semanas, simplemente una semana Pero bueno, en el mío donde estoy, pues sí, nos dieron dos semanas Y pues bueno, una de esas pues aprovechamos de salir, viaje e ir a Veracruz Y visitar pues el acuario, ¿no? Ya que somos actualmente, pues estuvieron en Ciudad del Carmen y Campeche Pues sí, está algo retirado Pero bueno, la verdad la experiencia ha sido muy bonita Y pues bueno amigos, eso ha sido todo, yo lo voy dejando pues Con el video, bueno, que lo disfruten Chao Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!